Yoseli, nos encontramos acá justo en la autopista Francisco Fajardo, donde el día de hoy le fue entregada a todo el pueblo caraqueño y a todos los venezolanos que transitan por esta importante arteria vial, la esfera de Jesús Soto. Recordemos que fue removida para la ampliación de la autopista Francisco Fajardo y el día de hoy ha sido entregada. Vamos a conversar de inmediato con Beatriz Sansó de Ramírez para conocer los detalles de esta remoción y por supuesto el día de hoy ya la entrega final de esta importante obra para la ciudad de Caracas. Sí, fíjate, hoy 23 de diciembre como regalo para todos los caraqueños y caraqueñas y venezolanos todos, estamos entregando en tiempo récord justamente en 120 días, que fue lo que nosotros nos comprometimos a hacer, el reposicionamiento de la esfera de Soto absolutamente rehabilitada de manera integral. ¿Qué significa esto? Que cada una de sus 1.800 varillas y sus 22 piezas de soporte fueron rehabilitadas de conformidad con todas las técnicas correspondientes, pero al mismo tiempo duplicadas una a una, de manera tal que cuando se necesite volver a hacer algún mantenimiento, no sea necesario replantearla, no sea necesario trasplantarla nuevamente. Igualmente se hizo un movimiento de 15 metros con respecto a la autopista, esto significó que se bajó todo el talud, más de 3.500 metros de tierra, 50 toneladas de tierra, se le hizo una adecuación al sistema lumínico con una iluminación LED, con un ahorro del 30 al 40% de energía, tecnología del siglo XXI, igualmente un nuevo sistema de seguridad y un nuevo sistema de sensores y un nuevo sistema de riego automático. Por otra parte, el paisajismo minimalista, para que no compita con la esfera, solicitud del taller Soto, de la Fundación Soto, y las plantas que aquí se encontraban fueron traspasadas al Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Se trata de una inversión de 28 millones de bolívares en un tiempo récord y con todas las técnicas y las adecuaciones correspondientes a la siembra petrolera, bajo el legado de nuestro Comandante Supremo y con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro Moro. Le damos a todos una feliz Navidad y solicitamos sobre todo de cada uno de ustedes, por favor, cuiden los espacios recuperados. Si no hay cuido, no tiene ninguna razón, ni tiene ningún motivo el hecho de la rehabilitación, porque al final el gasto se hace, desaparece. Muchas gracias. ¿En la noche cómo se va a hacer? Espectacular. La iluminación LED la hace distinta, es decir, vibra muchísimo más. Vibra y cuando el transeúnte pasa por la autopista, se conecta con ella a través del espíritu, a través del color, a través de la luz, es definitivamente impactante. Véanla de día, que es hermosa, porque es naranja, porque es el sol, porque es Caracas, porque es la ciudad, porque es el movimiento, pero véanla en la noche igualmente, porque definitivamente ella vibra. Decíamos que nos hace sentir el orgullo de ser venezolanos aquí, en conjunción con el Ministerio del Pueblo Popular de Transporte Terrestre y Obras Públicas, en esta maravilla de soluciones viales para Caracas. Nosotros le damos nuestro aporte con esta transferencia de la Esfera de Soto para el disfrute todos los días, porque la Esfera de Soto es nuestra cotidianidad, ella es identidad, ella es Venezuela, ella es nuestra identidad desde lo venezolano, y la identidad en definitiva es soberanía. Feliz Navidad. Bien, le damos las gracias entonces a Beatriz Sansó de Ramírez, quien también daba detalles acerca de esta obra que ha sido entregada el día de hoy. Vamos a conversar también con el Ministro Jaimán El Trude. ¿Qué significa esta nueva entrega, este nuevo arte a la ciudad de Caracas, sobre todo tomando en cuenta la ampliación que se ha realizado en toda la autopista Francisco Fajano? De a poco vamos convirtiendo las vías rápidas de nuestra Caracas en un museo al cielo abierto, a través de la colocación de más de 10 esculturas que acompañan las soluciones viales que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro ha venido construyendo en la ciudad capital. Pero por si fuera poco, también con el justo cuidado que supone la preservación de nuestro patrimonio, este trabajo que hemos hecho de ampliación de la autopista Fajardo, tuvo el concurso de PDVS a la estancia para poder reposicionar la esfera de Soto y además remozarla, tal como hoy en su esplendor la podemos contemplar. Es el gobierno bolivariano trabajando de manera articulada con todas sus instituciones para lograr mejorar las condiciones de vida de los caraqueños y del país en su conjunto. Fue el presidente Nicolás Maduro el artífice de esta ampliación de la autopista. La ampliación fue el punto de partida para poder llevar de dos canales y medio a cuatro canales de circulación todo este tramo de más de 4,5 kilómetros de autopista que ha sido ampliada. Era preciso, en primer lugar, mover las fronteras, la cerca perimetral del aeropuerto La Carlota, como lo hemos hecho gracias al apoyo que nos dio nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero también era necesario reubicar la esfera de Soto y este desafío fue logrado gracias a la experticia de un talentoso y muy experto personal calificado que se abocó a esta materialización. Feliz Navidad para todos y para todas. Esto es un regalo que hace el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, para coronar un año muy movido de mucha conflictividad social y política y también económica, pero que hemos logrado discurrir en paz. Feliz Navidad para todos. Le damos las gracias entonces al ministro Jaiman El Trudy, quien daba también detalles y participaba en esta entrega a todo el pueblo venezolano de la esfera de Soto, en esta reubicación que se ha realizado en el mismo lugar donde ella estaba y que por supuesto, como lo decía la doctora Beatrice de Sansó, pues ha sido toda una recuperación para que sea vista y disfrutada por todo el pueblo venezolano.